Sí, me hubiera gustado un poquito más alto todavía, más centrado el cabello, pero me encantó, está muy bonita, maquillada, a mí me ha tocado hoy defenderla porque la verdad está bien arreglada de cara y cabello y me gusta ser justo. Oye, pero llevaba su mejor acceso, el mejor vestido de la noche. El mejor vestido de la noche para mí, el mejor accesorio que pudiste llevar, mi querida Angelique, muy guapo, perfecto, en tono azul navy, lo que llaman el azul marino, que divino, siempre, siempre, es que con Sebastián siempre va perfectamente bien, o sea, se ve que le echa ganas, que lo busca, se lo compra y no se lo presta. Y el azul, este tipo de azul es como el nuevo negro, cuando tú ya estás cansado de vestir siempre el mismo traje negro, apuesta por ese color que vas a hacer un galanazo, pero que tiene que ser un azul media noche. Y la tendencia en estos momentos son las barbas, regresan las barberías, y muy bien arregladas, los bigotes, los bigotes, los bigotes muy bien arreglados. O escuche, barbas bien arregladas, bien arregladas, a mí me sale muy poquito. ¿Pero que tú no tienes barba? Ay, yo digo, ¿para qué te la dejas? ¿Pero sale mola? Yo lo dejo un poquito de beso. Beso a mi esposo, y ahorita tiene barba y se ve chulo como Sebastián. Una de las nuestras, Pamela Silva. Divina, 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 la mejor de la noche. Muy bonita, muy bien, Carla, Carla dice que es la mejor. Yo digo, a esto le llamo conocer qué colores te quedan y qué estilo de vestido te queda, y ser elegante y llevar justamente los accesorios que tienes que llevar. Y cómo le cae, como un guante este vestido, el escote es perfecto, me encanta que se cubra los brazos, es bastante elegante. Y la pierna divina. No hay collars, señores, fíjense, no hay collars. Ese escote es maravilloso, y luego el complemento de lo que llevan el vestido, que no sé si era un brazaleta o parte del vestido, con las sandalias, era perfecto. El cabello y el maquillaje se me hace sensacional, es muy difícil combinar los azules y los plata, pero a las latinas cuando lo saben maquillar está muy bien hecho, la verdad. Y la felicidad es quien la trabajó. Bravo, papá. Sí, divina, Pamela. Vámonos con el último, Jaime Camil. A mí me encantó por arriesgado, a mí me gusta Jaime porque es arriesgado, porque siempre va un paso adelante, siempre va un paso adelante la moda. Cuando llega todo el mundo es de, ¿ah? Pero es el típico traje que en cualquier lado ahorita, en Europa vas, en... Por lo menos causó la diferencia. A mí me gusta, igual no es un traje para una alfombra, pero sin embargo lo llevo muy bien. Esto para un evento de día, para una comunión, una boda, un bautizo, está perfecto, lo veo muy elegante. Eso sí, lo que yo creo que sí que le quedó bien es ese colorcito, este gris con el traje. De cana, claro, se atrevió a dejarse un poquito las canitas de la cana. Y está muy bien peinado porque está muy bien vestido, no puedes divorciar la cabeza del cuerpo. Chicos, muchísimas gracias. Más adelante vamos a seguir con más de los mejores y peores vestidos porque la lista aún es larga y todavía hay tela de dónde cortar. Más adelante vamos a seguir con más de los mejores.